Yo vivo, por ejemplo, yo vivo en Los Ángeles y en Los Ángeles hay una comunidad muy, muy grande de latinos. En Estados Unidos es muy grande. Y es muy interesante ver cómo el público ha estado volteando a ver qué estamos haciendo nosotros los latinos. Como mexicana te puedo hablar de Alfonso Cuarón, de Guillermo del Toro, de González Iñárritu. Yo me siento como muy orgullosa de decir que qué bonito que volteen a ver a lo que estamos haciendo. Alfonso Cuarón